Por favor, por favor. Sigue mojándote el pelo con confianza, ¿no? Porque ha sido terrible lo de hoy en cuanto a la temperatura. Sí, una temperatura muy fuerte, ¿no? Creo que desde el primer tiempo nos ahogamos un montón por la temperatura. La cancha también nos ayuda mucho. Gracias a Dios el segundo tiempo bajó un poco el calor, ¿no? Claro que sí. Ahora, el partido. ¿El partido qué tuvo como, digamos, características? ¿Tuviste trabajo más en el primer tiempo que en el segundo? Sí, yo creo que sí, ¿no? El primer tiempo me costó bastante perseguir a Celis. Pero más que todo creo que fue el clima el que nos afectó, ¿no? Que nos afocó y encima la cancha que nos comía las piernas y fue letal el sol, ¿no? Sí, sí, sí. De repente por ahí la lógica dice Alianza le conviene jugar por abajo, ¿no? Pero por abajo se complicaba porque la cancha estaba crecida y, bueno, como tú decías, te sacaba piernas. Sí, yo creo que sí, ¿no? Tratamos el primer tiempo de jugar al ras del piso como siempre jugamos. Pero la cancha no me ha dado mucho, ¿no? Había un poco de desniveles, a veces el bote te mataba. Y nada, correr nomás. Lo único que nos quedó atrás fue correr y cerrar los espacios. Te tocó jugar hoy día titular. Una experiencia que se dio a partir de la partida de Carmona. Pero, ¿cómo te sientes de haber, digamos, iniciado con Alianza Lima? ¿Cuándo de visita en un partido duro? Yo creo que es lindo, ¿no? Yo personalmente soy hincha. Y qué más lindo jugar en el equipo de Tus Amores, ¿no? Yo creo que este partido fue un partido difícil por el rival que es bueno, la cancha que es complicada y el clima todavía que es más aún complicado. Y nada, lindo. Tratar de dar al máximo en todos los partidos y seguir trabajando, ¿no? ¿El vestuario cómo ha sido? ¿El vestuario previo? Bueno, aparte de ser un horno, ¿cómo ha sido el vestuario? Bueno, el ambiente bueno. Todos los muchachos me dieron la confianza. Me dijeron que tranquilo, que daba lo que hice en la copa y lo que venía haciendo en la reserva. Y nada, con mucha confianza y creo que ahora me esperan las tijeras, ¿no? Sí. ¿Quién te va a rapar? La verdad no tengo la menor idea. Pero, ¿quién es el padrino? ¿Quién se ofreció como padrino? En todo caso, ¿quién tiene tijeras en el maletín siempre? El que me enseñó la tijera fue Rabanal. Rabanal y Ibiza. Pero, si ambos no tienen pelo, ¿cómo va a ser? Eso es lo que no entiendo todavía. Creo que es su máquina de afeitar.